Y con ese tema saludamos al sonido conquistador hasta Tototepet, guerrero y por supuesto al amigo Jesús Serrano, gracias por el apoyo, con el de Dios y sus teclados Señores ahora ya llegó, el borrachito alegre, ahora si se escapó Para visitar su gente Saquen cerveza, saquen mezcal, que suene la banda y todos a bailar Música Ahora si digamos salud Música Eres más bella Vamos a tomar Vamos a bailar, que todo esto un día acabará Música Música Estos amigos de la banda Música Echense unas chilenas Música Para dar una reboleada Música Y una que otra zapateada Música Que venga la choza, la martita, el barrandero y el borrachito alegre Música 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 Música